Música 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 Hola chiquillas ¿Cómo están? Bienvenidos a la vez para mi canal de Hola soy Arly Espero que te encuentren súper 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 bien Viernesito rico Oh yeah E E E E E E E Oy chiquillas Son las La una de la tarde sin mas Y nos vamos camino a donde mis padres Porque mi papi esta de cumpleaños Así que sigo a este videito Feliz cumpleaños papi Feliz cumpleaños suelito El no sabe que vamos para alla le dijimos que no Porque como ustedes saben que estoy en recuperacion Descansando entonces el lo entendió Pero ver al leíto es su alegría Así que ¿Lo apagó así? Sí, está todo apagadito Así que vamos a llegar de sorpresa, chiquilla Vamos a poner la mascarillita Aquí hay mascarillita nueva Sí, sí, sí Ah, yo quiero una negra Gordo, ¿tienes tu mascarilla? Sí Aquí tenéis una Y nos vamos ahora a los prados Ya pedimos ya el auto Así que vámonos Acompáñennos al cumpleaños de mi padre O sea, va a ser un almuercito Pero a todos ustedes saben familia Y lo que pueda voy a estar grabando Así que ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! Me saqué los lentes Miren, me puse el pelito así como para el lado Más, pero más ¿Qué opinan? ¡Ay, miren el outfit de mi bebé! Lo voy a mostrar Y a ver ¡Ay, qué hermoso mi corazón! ¿Vieron el pantalón que le regaló mi papá? Miren, recién me trajo mi gordo un pantalón nuevito ¿Y un poleroncito? Me lo puse al tiro Me había puesto otra cosa Pero me cambié Miren, me puse este Bien suavecito Ahí le llevo un polerón al leito Porque después va a hacer frío El auto debe estar por llegar Voy a echar perfume, chiquilla Espérame No, espérate Ahora se te vaya Siéntese Pásalo para allá Si te vaya Ya vamos llegando Mi papi no sabe nada ¡Feliz cumpleaños papi! ¡Feliz cumpleaños papi! ¡Feliz cumpleaños papi! ¡Feliz cumpleaños tatita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas no van a faltar No van a faltar Pero por amor Que tengo esperanza De que el desnudarte como yo de ti Eso Amor Ready Cambiarán las cosas Nosotros también Pero lo que siento Si ha de mantener Pasarán los años Variará mi voz Pero mis palabras Y hablarán mi amor Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas no van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente como yo de ti Este sentimiento en mi interior avanza Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Junto a ti mi vida siempre quiero estar Pero por amor Pero por amor Es que tengo esperanza Es que tengo esperanza De que estés pendiente como yo de ti Este sentimiento en mi interior avanza Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Es que después de ti No hay mucho que pensar Que eres lo mejor Que eres lo mejor No hay mucho que pensar No hay mucho que pensar No hay mucho que pensar rapidito vean la ensaladita ricas con cebollín la música tuve que parar la música para decir aquí esta mochilla ya instalada ya para comer ya falta poquito póngale play más que mejor hola suena suena y esto es la gente es bueno en la vida es más o menos el paso de desvarado de ese parón y ya vamos a comer provechito para todas que rico provechito yo voy a comer lo que pueda a poquito está listo Saluda papi Buenas Vamos a comer rico en asadito Con muchas ensaladitas chilenas ¿Cuánto te está ahí? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas bendiciones, espero que te mejores pronto, amiga linda. Sí, te deseamos lo mejor, que estés muy bien. A cuidarse igual que yo, sí. A tener fe nomás. Fe y dale pa'lante nomás, te queremos mucho. Y muchos saluditos a todas chiquillas. Después, en el próximo videíto, vamos a estar mandando los saluditos que nos pidieron. Así que nada, ahora estamos súper cansaditos. Nos vemos para el próximo videíto. Sí. Chao, besito. La queremos mucho. Que estés súper bien. Gracias.